Desde este lunes sondea en el Cabildo de Lanzarote la bandera canaria de las siete estrellas verdes. Fue un acuerdo del Pleno del Cabildo a instancia de Somos Lanzarote, pero recogiendo la petición de la Coordinadora 22 de octubre para celebrar el 51 aniversario de esta enseña. Tenemos con nosotros a Tomás López, que es consejero y portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo, pero a quien no hemos invitado por eso, sino para que nos hable de esta iniciativa para conmemorar ese aniversario de la bandera. Una bandera, Tomás, que surge a mediados de los años 60, vinculada a movimientos de autodeterminación e independentistas de Canarias. ¿Qué significado se mantiene, perdura en el tiempo desde mediados de los años 60 hasta la actualidad con la bandera canaria? Bueno, para nosotros sobre todo lo que se celebra o que se conmemora el día como mañana, el 22 de octubre, es una fecha histórica. Es decir, por primera vez esta tierra, que obviamente es una comunidad humana, yo creo que a eso nadie lo discute. Somos una serie de islas que tenemos cosas en común, rasgos en común, culturales, etc. Por primera vez en la historia, a partir de ese momento, asume un símbolo como propio. Casi todos los países del mundo, casi todos, incluso las comunidades, por decir, la comunidad homosexual, la mujer cuando se pone el lazo violeta, casi todo sensibilidad incluso tiene su símbolo. Yo entiendo que haya gente que esto de los símbolos ni le vaya ni le venga, pero en definitiva el ser humano siempre se agarra a los símbolos como forma de especificar o de explicitar cualquier otra cosa. En este caso los canarios, una comunidad humana que buscó sus símbolos a lo largo de la historia. Hay ejemplos de ellos desde finales del siglo XIX, con una bandera en el Ateneo de la Laguna, que también tenía siete estrellas pero eran de color blanco. En fin, ha tenido diferentes momentos, pero solo a partir de ese año, del 64 y de esa fecha, efectivamente ligada a un movimiento como fue el M. Payac, la gente empieza a asumir esa simbología. Yo creo que la manera de asumirlo cada uno tiene la suya, me imagino, ¿no? O sea, cuando la vemos en la fiesta, la vemos en la romería, la vemos en, qué sé yo, en las manifestaciones del petróleo, habrá gente que simplemente considera que esa es la bandera de Canarias. Efectivamente la que vino después, la oficial, está inspirada en esa, en sus colores y todo, inspirada en esa. Y hay otros que además le dan la carga simbólica también o ideológica que tuvo desde su comienzo. Hay independentistas, hay soberanistas, hay simples nacionalistas, o hay gente que ya digo, yo creo que es bastante amplio y que la bandera supera incluso las cuestiones ideológicas. Son para mucha gente el símbolo del archipiélago canario. Hay críticos con este tipo de celebraciones que dicen que en un territorio, con el paro que tiene Canarias y Lanzarote en concreto, con la pobreza, con la desigualdad que se ha instalado especialmente en los últimos años, donde la crisis ha hecho mucha mella, este tipo de celebraciones significa perder el tiempo y no centrar los esfuerzos en lo realmente relevante, a lo que mucha gente puede considerar relevante, cambiar esa desigualdad. ¿Usted qué opina? Yendo al terreno estrictamente político, por ejemplo, porque donde lo he escuchado yo, que es por ejemplo en el cabildo de Lanzarote, a mí me sorprendió que... No me he inventado esos argumentos. No, 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 lo dijeron allí. Precisamente lo decían además dos consejeros que no han llevado ninguna propuesta, ninguna moción al pleno del cabildo, en nuestro caso. Y no vengo aquí como parte de Somos Lanzarote, pero bueno, hay partidos, como os decía así, hay partidos que cubrimos prácticamente, o sin él prácticamente, todas las propuestas que se pueden hacer, que son seis en cada pleno, ya sea en forma de pregunta, ya sea en forma de emoción. Yo estoy tremendamente, y me imagino que toda la gente que iba a las manifestaciones del petróleo con esa bandera estaba preocupada primero por el tema del petróleo, cuando la gente va a la romería está preocupada o le interesa la identidad nacional de Canarias, pero va con esa bandera. Es decir, una cosa no quita la otra, nosotros estamos preocupados por muchísimas cosas, pero además esa bandera simboliza otras muchas, que también pueden ser preocupaciones, aspiraciones de otro determinado modelo de Canarias. En fin, que no creo que una cosa quite la otra. Obviamente, si aquí solamente se hablase de la bandera sería un problema, aunque es verdad que en eso, nosotros mismos, los medios de comunicación, la gente que es un tema fácil de hablar en la calle, pues también tenemos parte de la responsabilidad. A mí me ha sorprendido que se hable tanto de la bandera, fue una emoción de las tantísimas, de las seis que presentamos en cada pleno, en nuestro caso. ¿Qué actividades van a desarrollarse aquí en concreto en Lanzarote? Porque empiezan este miércoles, continúan el jueves y concluyen el viernes, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es el programa que manejan ustedes? Sí, el miércoles, empezando por el día de hoy, va a haber una mesa redonda. El año pasado ya hubo unas jornadas y las hicimos más o menos con una estructura similar, una parte más cultural. El año pasado, por ejemplo, fue una conferencia sobre el origen de la bandera. Esta vez hemos querido hablar de creaciones culturales, de cómo la identidad canaria influye en las creaciones culturales. Va a estar, en este caso, Toñín Corujo, que es templista, todo el mundo lo conoce, de aquí de Lanzarote. Va a estar Manuel González, del grupo Mestizay, que junto con Olga Serpa es el otro miembro de este grupo musical. Y también va a estar un cineasta, en este caso, Armando Ravello. Los tres han abordado el tema de la identidad canaria desde diferentes facetas. Uno desde la música, otro desde el cine, porque en el caso de Armando también toca temas que tienen que ver con el pasado de Canarias, con el pasado aborigen. Y lo que queremos es eso, abrirlo primero al público. Lo vamos a hacer en la plazuela de Arrecife a las 8 de la noche, de manera que cualquiera que esté paseando, no tienes que ser de nada, ni entrar ni siquiera a ningún sitio, sino que simplemente paseando, por Arrecife, puedes acercarte a un aspecto de nuestra identidad, como puede ser la cultura o la identidad canaria en las creaciones culturales. Y queremos hacerlo, pues aparte de abierto, diverso en las opiniones. El mismo Toñín me decía, yo sí, la identidad canaria sí, pero eso de las banderas no, y lo dilo allí para que sea también un debate en torno hasta dónde llega la identidad, dónde los símbolos sirven, cuándo dejan de servir. Eso con respecto a la parte cultural, en el caso de la parte simbólica, digamos mañana, que es el día 22 de octubre, que se cumple el aniversario de la bandera, pues va a haber una concentración y un izado de bandera en la zona del reducto. Quedamos a las 7 de la tarde frente al intercambiador de guaguas y vamos hasta, tenemos previsto, ya que hace años que no está la bandera azul, colocarla en el mástil del reducto, la bandera nacional, y finalmente el viernes, que es el fin de fiesta, también para acercarnos, para tomarnos algo, para una zona de ocio como es el Charco de San Ginés, pues va a haber un concierto. Además, agradecer desde aquí a la gente que ha colaborado, porque todos vienen de manera gratuita, solamente pagamos los billetes en este caso, apopinándolos, pero de resto, por ejemplo, Gabriel García, que toca el viernes, o Galiut, que es un grupo musical, pues lo hacen de manera gratuita. El cierre de las actividades será el viernes del Charco de San Ginés. El Charco de San Ginés a partir de las 10 de la noche, sí, de 10 a 12. Ha citado el término bandera nacional, eso implica que hay una nación, una nación canaria. En cambio, es una reflexión, en los debates políticos, incluso en los programas electorales, en las citas con las urnas, en las campañas, usted que ahora mismo es cargo público, no le ha escuchado la incidencia política de Canarias como nación, y lo que ellos, es decir, ni usted, ni ningún otro de los partidos políticos que tienen representación, hacen campaña con este asunto. Le he escuchado más, por ejemplo, quejarse de la explotación laboral de las camareras de piso que de la nación canaria. ¿Por qué cree usted que ese debate ideológico no tiene presencia en las elecciones, incluso en las más recientes? Seguramente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la gente se queja cuando sacamos este tipo de temas, porque realmente, y en eso coincido totalmente, un problema, o sea, si la nación, que yo creo que existe una nación canaria, existe porque existe su gente, y si su gente son las camareras de piso, y cuando digo la nación canaria, no somos los que hemos nacido aquí, sino los que han ido llegando, todos los que comparten ciudadanía con nosotros, ¿no? Es un concepto moderno ya, no tenemos que remontarnos a temas ni sanguíneos, ni de orígenes raciales, ni mucho menos. Si hay gente que vive aquí, por lo tanto, canarios y canarias, que sufren la explotación laboral, para mí es mucho más importante poner en primer plano ese tema que el tema nacional, pero yo creo, o sea, nunca he hablado de Canarias en clave de región, para mí mi región en todo caso sería la macaronesa, porque la región es la parte de algo, y somos en ese caso parte de un mundo atlántico, y para mí mi nación, pero no para mí, yo creo que mucha gente... Es verdad que cuando en Canarias hay una conciencia... Me referiría, Tomás, a la traslación de ese tipo de conceptos ideológicos al debate político, es decir, acabamos de ver cómo se han celebrado unas elecciones autonómicas en Cataluña, donde el debate y el objetivo de la votación no era elegir al parlamento, casi, sino elegir independencia sí o independencia no, y aquí, en cambio, en Canarias, los políticos y los partidos que tienen ese concepto, no lo muestran de forma tan expresa y a cara descubierta. Yo creo que en Canarias, pero no es una cuestión política, o no solamente institucional, me refiero, o partidista, sino que hay un pensamiento sobre Canarias que es pre-político, y me explico, o sea, suele ir más ligado a lo sentimental, en eso seguramente tendrá que haber una politización de nuestra sociedad, también venimos de donde venimos, no es lo mismo la sociedad catalana, la sociedad vasca, con una burguesía nacional fuerte, en fin, que nuestra propia historia ha hecho que tú le preguntas a un canario qué se siente, lo dice el CIS, ¿no? Qué se siente, y es de las autonomías de los territorios, es más normal, estamos a 2.000 kilómetros de la península ibérica, la mayoría de la gente se siente antes canaria que española, bueno, hay mucha gente que se siente canaria que española, pero tenemos un porcentaje de gente que se siente solo canaria, o tan canaria, o más canaria, perdón, que española, muy amplio, ¿no? Pero luego eso no se refleja en este tipo de términos, ¿no? Seguimos hablando en clave de región, yo creo que eso también es una cuestión de politización de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos otros problemas, quizás, como los que comentábamos antes, y ese no es nuestro principal problema, y entiendo que siga no siéndolo, ¿no? Pero yo creo que momentos como este, o debates como este, el hablar de la bandera, el debate que va a haber esta tarde, el que estemos tú y yo ahora mismo hablando, pues también hace que la gente reflexione, luego que cada uno saque sus conclusiones, diga, no, mire, yo, mi Canarias es mi región, o Canarias es mi tierra, simplemente, o es mi país, o es mi nación. Yo creo que es interesante que vayamos en esa línea sin tampoco meterlo, ¿no?, como a las hojas de Palfoy, demasiado embuchado aquello, ¿no?, sino que la gente hable con libertad de este tipo de cuestiones.